Nunca pensé que doliera el amor así Cuando se encierra en el medio de un hoy y un sí Es un día y hay otro día Yo me estás dejando sin corazón Y cero de razón, ay, te aviso y te anuncio que hoy renuncio A tus negocios sucios Ya sabes que estoy de ti vacunada A prueba de patata Por ti me quedé como Mona Lisa Sin llanto y sin sonrisa Que el cielo y tu madre cuiden de ti Me voy, será mejor así Sé que olvidarte no es asunto sencillo Te me clavaste en el cuerpo como un cuchillo Pero todo lo que entra es salir Y los que están tendrán que partir Empezando por mí, ay, te aviso y te anuncio que hoy renuncio A tus negocios sucios Ya sabes que estoy de ti vacunada A prueba de patata Por ti me quedé como Mona Lisa Sin llanto y sin sonrisa Que el cielo y tu madre cuiden de ti Me voy, no, 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 no Tal vez tú no eras ese para mí No sé cómo se puede ya vivir Queriendo así Es tan patético, neurótico, satírico, psicótico Que no lo ves, el tango no es de a tres Ahí voy planeando escapar y me sale al revés Pero voy a intentarlo una y otra vez Voy Ay, te aviso y te anuncio que hoy renuncio A tus negocios sucios Por ti me quedé como Mona Lisa Sin llanto y sin sonrisa Te aviso que estoy de ti vacunada Y no me importa nada Que el cielo y tu madre cuiden de ti Me voy, será mejor así Ya me voy Ya me fui Es mejor así Ay, que el cielo y tu madre cuiden de ti Me voy No, no, no Ay, que el cielo y tu madre cuiden de ti Me voy Será mejor así Ay, que el cielo y tu madre cuiden de ti